A un lado, Ismael vuelve a gozar de esas jornadas donde no existe la presión de tener que ser el mejor, aunque es inevitable a veces volver la memoria al pasado y, ¿por qué no?, recordar los mejores momentos vividos o aquellos campeonatos que dejaron un recuerdo especial. El primero y el último también me dio mucha satisfacción. El último ya, por la edad que tenía, ya que eran 53 años, pues ya me dio bastante satisfacción. Y en un sitio que había muy poca caza. Ahí sí que tuve, pegué cuatro tiros y fueron cuatro piezas. Y luego después que íbamos de barro, macho, hasta... Aquel campeonato me lo ganó la perra, porque me acuerdo de una perdiz que me llevó, macho, casi un kilómetro y la perra puesta, 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 y yo corriendo detrás de ella, y íbamos de barro semejante, así. Digo, pues esa se tiene que... Cuando llegue, tiene que estar reventada. Y llegó al final de la viña y se quedó de muestra el animal. Vaya faena que me hizo, macho. Son cuatro. La caza al salto se torna en mano ahora al ser más de un cazador, e intentar ayudarse el uno al otro, aunque está más que demostrado que en estos casos el cazador propone, pero es la patirroja la que dispone, o sea, que ese pequeño complot suele durar lo que tardan en levantarse las primeras perdices y dispersarse por todo el coto. Eso sí, ni mucho menos, se andará lo que Tragacete solía caminar en un campeonato de caza menor. Bueno, yo calculo... Bueno, de los primeros que había antes, pues era de unos treinta y tantos a cuarenta kilómetros, y luego ya pues cargado, porque normalmente en los campeonatos esos primeros se mató mucha caza, que había ya mucha caza. Me cogió con unos años muy buenos que tenía, treinta y tantos años, que es cuando mejor tira uno de cuarenta, treinta y tantos años a cincuenta, y esta uno es cuando mejor tira a la persona. Luego ya pasan los cincuenta años y va uno ya cayendo poco a poco, en que no quiera uno reconocerlo, pero va uno cayendo, pero en picado, en picado. Para Ismael comienza la segunda parte de la jornada de caza. A pesar de ser el mayor de la partida, todavía está en muy buena forma, de manera que se hace cargo del recorrido más largo dentro de esa mano que se forma. Se va a intentar echar las perdices desde la zona más alta, hacia los llanos y viñedos que hay más abajo. Y ya está enflaborando. Toma. Toma. Una de las cosas que hicieron famoso a Ismael Tragacete como cazador fue la táctica que empleaba para cazar perdices. Eso del caracol allí en mi tierra eso es mortífero porque es muy llano y entonces las perdices al volar a dos o tres veces pues ya puedes hacer perfectamente el caracol entonces tú habrá visto muchas veces que las perdices van delante uno y en vez de ser perdices son como ratas que van a aplastar que no van a estirar pues esas perdices ya esas son se pueden hacer el caracol perfectamente todas las perdices que van. Seguro que hemos oído hablar de Ismael asociado a esa táctica del caracol pero realmente nos preguntamos cómo la emplea el maestro o creador de la misma. Pues llevaron la perdiz un poco apenando y cuando si va la perdiz para acá pues salir si están muy cazadas sales hacia atrás pero sin quitar los ojos a la perdiz entonces ella se va a aplastar giras un poco a la izquierda o a la derecha y darse una vuelta o media vuelta pero siempre a la hora de entrar a la perdiz tienes que entrarle por la cara por la dirección que llevaba la perdiz ha quedado claro bueno ante todo hay que tener en cuenta que para llevar a cabo esta técnica se necesita una muy buena forma física y eso a Ismael le sigue sobrando. Nuestro protagonista ha visto a las perdices y no cabe duda que estas también le han visto a él ahora cazador y presa agudizan su instinto aunque con fines muy diferentes. A medida que se acerca a la zona de maleza el cazador sabe que hay más probabilidades de que salte la perdiz o cualquier otra especie que aquí encuentra mayor refugio. Algunas perdices no aguantan y continúan dando vuelos por delante. El coto está poblado tanto de conejos como de liebres aunque la perdiz es la especie más abundante. En este sentido podríamos decir que Ismael va bien equipado de perros, uno de muestra y otro, el podenco, el más indicado para el conejo. Este zanjón poblado sobre todo de carrizo supone el laberinto ideal para que alguna que otra especie como el conejo vuelva literalmente locos a los perros. En contra de todo pronóstico lo que acaba saliendo es una codorniz, una situación que traía a la memoria de Ismael precisamente uno de sus campeonatos. Pues como esta gané yo el campeonato de España con que maté 20 y tantas perdices y había uno que había matado 26 y por 75 puntos me dio el campeonato de España, cosa de hecho que me acuerdo muchísimo. Y mira las fechas que estamos y dónde ha salido la codorniz esa, está bien. Llevando munición que llevamos para la perdiz pues es un poco raro. Seguramente que puede estar la otra por aquí. Normalmente están emparejadas. Vamos a ver si echa la otra del perro. Tragacete continúa la marcha. No es muy habitual en él pero ahora va tranquilo y es que llevando un podenco y habiendo maleza hay que dejar trabajar al perro. Yo ya lo conozco al perro. Es muy bonito cazar con un podenco. A ver si es un podenco y es un podenco. Yo lo he visto que esta aquí aún. No se quiere me ponder. No se quiere. ¡Hala! Aquí quería matar uno en aquel lado y que lo pasara por casi un podro. Pronto se pasa de la tupida zona de Carrizal al viñedo, lugar idóneo este para tirar alguna perdiz o para que se arranque alguna liebre o conejo. En la caza en mano o al salto la técnica es invariable, hay que obligar a las patirrojas a volar o a peonar hasta meterlas en algún punto donde bien por cansancio o porque no ven a los cazadores llegar puedan ser sorprendidas. En las llanuras, los propios viñedos todavía con hoja, pequeñas depresiones del terreno o puntos aislados de matorral son sitios en los que la perdiz agotada decide jugarse el todo por el todo, o es descubierta y arriesgará la propia vida o definitivamente despistará a sus perseguidores. Para ella esta es una táctica que hoy emplea con el cazador pero a diario lo hace con las rapaces, el zorro, el gato y un sinfín de depredadores más. Esta, como muchas otras veces, la perdiz ha burlado a su perseguidor. Llevar un podenco de ayudante es, en ocasiones, mucho más que eso, es contar con un cazador autónomo a nuestro lado. En la caza en mano, se supone que todos colaboran entre sí y con intención o sin ella, Ismael ha puesto en suerte alguna perdiz a otro de los cazadores que no ha desaprovechado la oportunidad. Un epanel bretón realiza el cobro en este caso. Tuve una perra que se llamaba Cati, que me salió muy buena y estaba cruzada, yo no sé con qué estaría cruzada la perra esa. Y luego después, digo, anteriormente tuve con un perro, con un pachón de esos navarro, pero ya era yo muy joven, tendría yo unos 16 años, que en aquellos, en el terreno de mi tierra, echaba yo un bando de perdices, pero que lo echaba casi todos, y casi todas las veces del mismo bando me ponía dos o tres perdices, macho, pero tenía unos vientos exagerados, el perro. Y tiraba algunas perdices, que sabes que se van pinchas, la vía donde caía, yo me iba a buscar otra y volvía a la hora o dos, y volvía, digo, por aquí cayó. Y como iba a tocar la perdiz, pues o estaba muerta o estaba herida, y me la cogía. Es un fastón muy importante. Para cazar la perdiz el perro es lo mejor de todo, llevar un buen perro. Yo nunca había tenido un podenco, y ahora veo que con un podenco hace cuenta que llevas una máquina de cosechar, porque todo lo que haya lo va moviendo. Y una cosechadora, si hay cardos o por ahí cualquier girasol que haya salido, pues también lo te tira y ve un perro muy completo el este. Y luego está el perro, el perro de muestra, que sí, verdaderamente, el matar un par de perdices a perro de muestra, pues eso ya quita tu olipo, no se trata de matar mucha caza también. Lo que pasa es que el podenco, pues como habéis visto hoy, pues llegas ahí a los juncos o llegas a una cepa y te saca un conejo. Y ha pasado el perro de muestra y no te lo saca. A pesar de haber descubierto el podenco, Tragacete sigue siendo el que todos hemos conocido. El cazador que reventaba en los campeonatos no solo a los jueces que le acompañaban, sino al propio perro y hasta las mismas perdices. Una carrera y el bando de patirrojas que se ve obligado de nuevo a cambiar de aires. Será difícil que entre las cepas no haya quedado ninguna patirroja. ... ... Tal como pensábamos, no sólo quedaban perdices, sino además una liebre que al contrario que la patirroja, ésta sí es cobrada gracias al podenco. La jornada continúa y la verdad es que no se está dando mal. Después de los últimos lances, la mano se recompone y continúa la caza, como tiene que ser los extremos o alas más adelantados, por si vuela algo, intentar que lo tiren los demás. Pero además de cómo formar una mano, a la hora de cazar al salto hay otros pequeños detalles a tener en cuenta. Pues conocer el terreno bien, porque no se trata las perdices, puedes ir detrás de ellas, pero si yo sí quiero cazar la liebre, depende de lo que me haga el día, y donde venga el aire, si hace frío o calor, pues casi. Te digo, en aquella solana puede estar, mira, aquella solana que está ahí al fondo, pero aquella tierra es cojonuda, porque normalmente de salida casi le está dando el sol, y a las apuestas también, que eso lo agradecen las liebres esos días de frío, ¿sabes? Según se vea, y de las perdices requiere tener unos conocimientos, de ir a llevarla, si no hay, por ejemplo, aquí en Torronova, como ves que es un terreno muy bonito, hay muchos cerretos, pues ir tratándola de llevar a los cerrillos, pues asomate tú y siempre te sale alguna. Que se va para acá, pues girar a la revés, y hay veces que dice, joder, por aquí vendrá otro, digo yo, y tropiezas que siempre se suele quedar alguna. Lo que ahora sale es un zorzal charlo, inconfundible por su forma de volar. El viñedo presenta condiciones inmejorables para refugiarse la caza, mucha hoja y esos sarmientos que caen formando improvisados refugios. Poco a poco las perdices avanzan por delante, aunque ahora ya no las vemos en esos grupos que formaban al comienzo, ahora andan desperdigadas. Poco más adelante, una asomada, ahí pueden estar, Ismael lo sabe y corre antes de que se le adelante el perro. Demasiado tarde. El perro de muestra continúa levantando las perdices por delante. Las patirrojas se han metido ahora en un laberinto de árboles y matorral. Eso es al menos lo que hemos visto. Claro que a estas alturas pueden estar ya en cualquier otra parte. Es labor ahora de los perros buscar el camino que han seguido. ¡Suscríbete al canal!